¿Qué tal, Nacho? Bueno, quiero hacer una presentación pequeña. Nacho, un muy buen amigo. Estuvimos juntos en 500 Startups. Tiene una historia increíble. Yo los conocí en el Black Box Mansion, en la incubadora de Fadi. I meet these guys in the Black Box Mansion. ¿Recuerdas? Like, two, like, five months ago. Y fue increíble. O sea, yo al CEO, socio de este amigo mío, lo veía durmiendo en una cama al lado mío, vuelto loco tratando de levantar el lucro y encontrar los partners adecuados. Así que, Nacho, te voy a dar la partida. Si puedes partir sin la presentación un poco, porque tenemos una pequeña dificultad técnica. Pero, por favor, todos tuyos. Gracias, Nico. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo no soy por ahí tan veterano como los otros presentadores. Así que... En experiencia, ¿no? Así que vengo nomás a compartirles mi experiencia, como a alentarlos un poco, a decirles que se puede, que se animen. Nosotros hemos desarrollado una plataforma cuyo principal uso hoy en día es entrevistas en línea. mediante videoentrevistas. Estamos hoy trabajando con Manpower, con Intel, con Best Buy, con compañías a nivel global en más de 10 países. Tenemos también varias alianzas en su lugar. Bueno, vamos a ver. Listo. Va. Sí. Gracias. Ahí cuando termine. Entonces, bueno, como les decía, hemos desarrollado una plataforma. Esa plataforma les ayuda a las empresas a optimizar su proceso de reclutamiento mediante el uso de videoentrevistas. Hoy estamos trabajando con empresas a nivel global y tenemos varias alianzas también en más de 10 países. Pero, bueno, lo que quería comentarles, bueno, yo empecé, yo nací en Buenos Aires y estudié ingeniería electrónica. Pero cuando estaba estudiando, tenía muchas ganas de viajar, de ir a trabajar afuera. Pero, bueno, bajé la cabeza, terminé la carrera. Y cuando terminé, salió una oportunidad para ir a Inglaterra. Pero también me había metido en una ONG para ir a trabajar a otros países. Y había salido una oportunidad en India. No sabía nada de India. Tampoco me preocupaba mucho. Pero se me hacía más interesante. Así que, en vez de Inglaterra, me fui a India. Ahí estuve viviendo 15 meses. Y lo interesante es que ahí conocí a los dos socios que tengo. Son dos mexicanos. Hay un cuarto socio que es nigeriano-americano. Pero, bueno, ahí los conocí. Estábamos trabajando en la empresa de tecnología. Y, bueno, gente de mente abierta. Realmente ahí solamente nos divertimos mucho. Después, yo volví a Buenos Aires. Ya antes de irme a India, había empezado a trabajar cuando estaba terminando la universidad. Y para mí fue muy fácil darme cuenta lo que no quería. Veía gente que ya estaba trabajando hace 10 años, 20 años. Y estaba mal humorado en el trabajo. Estaba infeliz. Y solamente pasaba ahí las 8 horas para ganar el sueldo y gastárselo. Y a mí eso no me cerraba como una opción. Entonces, bueno, para hacer eso me voy a viajar. Este, tengo que encontrar algo que realmente me apasione, que disfrute. Así que, bueno, volví a Buenos Aires. Estuve trabajando dos años esperando realmente la oportunidad para volver a irme. Y esa oportunidad salió cuando me volvieron a contactar este amigo mexicano. Y me dice, bueno, quiero empezar una empresa. Va, vamos a arrancar. Así que, no fue muy difícil para nosotros decidirnos. de los tres socios que arrancamos. A nadie le costó renunciar. Realmente todos decían, bueno, ya sé que quiero hacer algo propio. Así que, dijimos, y uno estaba en Londres, otro en Monterrey, y ya estaba en Buenos Aires. Así que todavía vamos hablando por Skype. Y dijimos, bueno, quedemos, bueno, antes en realidad nos convenció, diciendo, él estaba trabajando en Monster. Es una empresa de, es una bolsa de trabajos a nivel mundial. Y dentro de Monster, él propuso una idea. De decir, bueno, la bolsa de trabajos como está hoy no le soluciona el problema a los empleos de medio tiempo y temporal. Que era muy común en Europa. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer una, ¿por qué no hacemos una solución basada en esos requerimientos? Basada en la geolocalización y en el uso del video. Le dijeron un buen proyecto, le pagaron 5.000 libras y ahí quedó el proyecto. Entonces dije, bueno, si no les gusta, lo voy a hacer por mi cuenta. Así que teníamos ese problema. Dijimos, bueno, vamos a resolver ese problema. Lo primero que salió, estábamos hablando con un inversor austríaco. y empezamos a hablar, bueno, qué sé yo. Si levantamos plata con él, teníamos que empezar en Budapest para estar cerca del inversor y en ese ecosistema. Así que me compré el pasaje a Budapest. Pasó un poco el tiempo y, bueno, el inversor tenía unos problemas personales, así que no pudimos cerrar. Y dijimos, bueno, no lo esperamos más. Vamos a otro lado, vamos a San Francisco. Así que vendí el boleto y compré un boleto para San Francisco. Y dijimos, bueno, el 23 de julio nos vemos ahí. Así que cada quien cerró sus cosas y dijimos, bueno, vámonos. Teníamos muchas ganas de conocer San Francisco por el nombre que tiene y para entender de qué se trata. Tampoco teníamos idea de qué se trataba. Sería gracioso conocer lo que pensábamos del lugar en ese momento. Yo me esperaba más un lugar que se llame Silicon Valley y no una región entre San Francisco y San José. Pero, bueno, cuando llegamos empezamos a ir a muchos eventos, empezamos a conocer gente, empezamos a entender un poco de qué se trataba. Es un ambiente muy colaborativo. La gente te ayuda mucho, te escucha, te da consejos, te pone en contacto con otra gente. Así que estábamos súper contentos. Estábamos donde queríamos estar. Pero, bueno, así como nos dimos cuenta del valor que tiene ese entorno, en muy poco tiempo nos dimos cuenta de que es súper caro, de que es muy difícil conseguir gente capacitada, la tenés que robar a otra empresa. Y para la gente que estaba haciendo webstrapping, está un poco complicado. Así que a mí me costó mucho aceptar eso. O sea, un día dijimos, estábamos buscando departamentos ya y mínimo estaban 2.500 dólares el mes vacío. O sea, para dormir en el piso. Y dijimos, no, bueno, acá tampoco podemos acá. Así que era difícil decir, bueno, llegaste donde querías estar y te das cuenta que te tenías que ir, que ahí no podías. Así que tuvimos que empezar a plantear opciones. Y las opciones eran, o volvemos a India, o nos vamos a México. Y un día era una cosa, otro día era otra. Bueno, dijimos, vamos a México, estamos cerca, eventualmente podremos usar el hecho de que hay dos mexicanos que tengan contactos, el gobierno también apoya. Así que nos fuimos a Guadalajara. Ya teníamos un problema a resolver. Ya nos buscamos una oficina y empezamos a buscar gente. Y dijimos, bueno, bajemos la cabeza, desarrollamos una solución y en eso estuvimos un poco más de un año. Y, por supuesto, haciendo los errores que ya les comentaron antes que no hay que hacer. Eso es lo primero que hicimos. Así que, en cuanto tuvimos el producto listo, dijimos, listo, ya, producto listo. Teníamos la mentalidad en ese momento de leer tanto TechCrunch y otros lugares, de que solo lo tienes que hacer y la gente va a venir. Así que, bueno, teníamos el producto listo, lo lanzamos, fuimos todos a Londres, empezamos a ir a eventos, a ferias con estudiantes, a hacer fiestas. Y pasó lo opuesto a lo que esperábamos. Las empresas estaban muy contentas, empezaron a poner sus trabajos, los estudiantes ni aparecían. Así que, el segundo problema que encontramos es que los estudiantes no les interesaba. Así que, hay que cambiar de nuevo. Hicimos lo que se conoce como Pivot y todo partió de que cuando le mostramos la solución a las empresas y dijeron, ah, esto está muy bueno. Me gusta el hecho de que haya un video para mostrar las habilidades blandas de los candidatos. Pero me gustaría poder preguntarle al candidato algo. O sea, que yo guiarle un poco su respuesta. En el momento, de nuevo, parecía que nos estábamos estábamos divergiendo. Nosotros nos habíamos propuesto resolver un problema y ahora estábamos haciendo otra cosa. Pero bueno, de hecho, fue por ahí lo acertado. Así que empezamos a escuchar a esas empresas, conseguimos a dos y trabajamos con ellos en hacer un prototipo. Esta vez tardamos dos meses no más. Así que, hicimos un MVP, un minimum viable product para mostrarles cuál sería una solución a lo que ellos nos plantearon, que era de poder hacerle preguntas a los candidatos. Entonces, lo construimos, se lo llevamos de nuevo, les encantó. Así que dijimos, bueno, por ahí, acá, y estamos encontrando realmente el problema a resolver. pero después nos encontramos con otro problema. O sea, lo volvimos a hacer. Y bueno, los dos meses fue para hacer un prototipo, para probarlo, pero no lo podemos escalar así. Y todavía, bueno, tenemos lo mínimo, pero por ahí para empezar a comercializarlo, como que tiene que tener ciertos requerimientos para que la gente esté dispuesta a pagar. Y hay otro interrogante que teníamos siempre, bueno, ¿cuándo empezás a vender? ¿Cómo? Tenía gente que me decía, vendelo antes de hacerlo. Parece muy fácil, muy inteligente, pero no sé, no sabía cómo hacerlo, nadie sabía cómo hacerlo. Así que hasta que no tuvimos el segundo release, que ya era un beta, recién ahí empezamos a acercarnos a las empresas para ofrecer vendérselos. Y ahí nos dimos cuenta de que, ah, bueno, esto va a tardar más de lo que pensábamos. Así que estamos de nuevo en otro problema, de que es, para empezar a vender vamos a tardar mucho tiempo y no nos vamos, no nos estamos quedando sin plata, eso les va a pasar muy seguido. Así que, bueno, vamos a levantar capital. Empezamos y, por supuesto, no hubo mucho éxito. Y lo que empezamos a hacer es empezamos a viajar de nuevo a Silicon Valley, más o menos en un periodo de tres, cuatro meses, los chicos terminaron en Black Box, en otros lugares, empezaron a conocer más emprendedores, estuvimos con el programa de Tecba y de a poco empezamos a conocer algunos mentores, algunos ángeles, algunos VCs, pero después de cuatro meses, ya, de nuevo, exhaustos, sin un claro panorama, lo único que conseguimos fue que nos aceptara 500 Startups. en el momento parecía poco, parecía que estábamos mal de nuevo porque habíamos hablado con VCs, les gustaba la idea, pero nada pasaba. Y hablamos con esta incubadora que fue también interesante cómo pasó. nosotros estábamos hablando con muchos de los mentores de 500, 500 tiene más o menos 150 mentores. Entonces, agarramos a cinco de los mentores que entendían de nuestro espacio, de HR, y decían, bueno, ustedes tienen una idea interesante, prueben esto, hagan lo otro, y los convencimos de que nos apoyen para entrar a la incubadora. Entonces, en el Demo Day, que es cuando las empresas presentan frente a los inversores, que por supuesto es solo con invitación, caímos al Demo Day sin invitación, nos colamos, y después de que he pasado todas las presentaciones y demás, y ya la gente empieza a tomar y se relaja un poco, lo agarramos a Dave McClure, que es el que maneja todo el fondo, y así de prepotente dijimos, tenemos cinco mentores que nos apoyan y que dicen que tenés que invertir en nosotros, así que invertir en nosotros, y eso consiguió que al día siguiente tuviéramos una presentación con él. Así que bueno, teníamos esa presentación, esa oferta de participar en el programa, y también, aunque parezca tonto, fue una decisión difícil, en el momento pensamos que estábamos mucho más adelante de donde estábamos, que ya teníamos un producto, ya teníamos clientes, algunos ingresos recurrentes, pero bueno, uno piensa más de lo que realmente es, así que bueno, aceptamos la oferta y a la semana teníamos que estar en San Francisco, así que por supuesto, armamos las valijas y nos fuimos, y seguimos con el proceso de levantar capital, teníamos todavía tres bicis que nos estaban entreteniendo todavía, estaban teniendo más reuniones y después de estar dos o tres semanas en 500 Startups, fuimos a un evento de recursos humanos en Las Vegas, y me acuerdo estábamos en el aeropuerto para volver a San Francisco y ya estábamos muy ansiosos, pasaban las semanas, nadie nos respondía, nos estábamos de vuelta quedando sin plata y me dijimos, basta, llamá a todos los inversores y a ver que nos den una respuesta, así que desde el aeropuerto empezamos a llamar y hablamos con el primero, no, bueno, mira, no es un buen tiempo para nosotros, tenemos otras inversiones, no los queremos demorar, así que vamos a pasar, esperen eso, nunca les van a decir un no así directo porque no les sirve, no les conviene, bueno, llamamos al segundo, también, alguna otra excusa, no, al tercero, no, y ya no teníamos más opciones, ya se pueden imaginar la frustración en el sentido de, bueno, por ahí la idea no es tan buena como pensamos y encima ya se nos está acabando el tiempo porque ya el programa estaba medio avanzado, había que pensar en el demo day y no se veía muy prometedor, entonces, aceptamos un poco la realidad, dijimos, bueno, evidentemente hay muchas cosas que estamos haciendo mal, pero no sabemos qué era, por supuesto, así que empezamos a pensar y a hablar con otra gente y decimos, bueno, qué es lo que no les interesa a los inversores, por ahí no es un producto muy interesante, por ahí el producto tiene que tener más features, por ahí es porque el producto es para, es un B2B y no es a consumer, no tenemos suficientes clientes, no estamos vendiendo lo suficiente, no tenemos la atracción suficiente, pero bueno, se imaginan que ahí tampoco hay mucho tiempo, son tres meses y medio de programa, los clientes en el ciclo de venta será mínimo seis meses, de ahí a que te paguen otros tantos, así que ninguna de esas las íbamos a poder cambiar mucho y para colmo, estamos ahí con otras 20 empresas y todas levantaban a una inversión de semilla, entonces, me decían, bueno, ¿cómo puede ser que nosotros teniendo un producto, teniendo clientes, teniendo ingresos y otra gente que tiene solamente una idea y tiene un prototipo, pudo levantar y nosotros no? Entonces, sí fue un poco frustrante en ese momento, pero bueno, lo que, lo que finalmente hicimos, no es nada de eso o no podemos hacer nada con eso, lo que nos pusimos a hacer es, nos sentamos y escribimos todas las preguntas que nos hicieron, todas, agarramos una por una con cada una de las reuniones y empezamos a escribir cada cosa que nos habían preguntado y cada cosa que habíamos respondido y cómo habían reaccionado y ya cuando lo analizamos de vuelta decíamos, esto no cierra por ningún lado, a cada rato estábamos o contradiciéndonos o no estábamos respondiendo lo que realmente nos estaban preguntando, así que nos encerramos varios días, semanas y empezamos a pensar, a escribir y a entender cómo comunicar cada una de las respuestas a las preguntas que ya sabemos que nos iban a hacer. Así que llegó Demoday y ya con un pitch más pensado, más preparado, empezamos a volver a tener reuniones con los inversores. Ah, lo otro que nos dimos cuenta es que al principio cuando salimos, sin haber levantado nada de inversión, salimos a hablar con VCs, no con Angels, no con Seed Funds, porque también pensábamos que ya estábamos muy avanzados. y entonces dijimos, bueno, antes estábamos buscando entre uno y dos millones, bueno, por ahí eso es un poco mucho, vamos buscando entre 500, 750. Empezó Demoday, salió muy bien, conseguimos algunas reuniones, volvimos a interactuar con los inversores que ya antes habíamos hablado y la cosa empezó a cambiar mucho. O sea, al ver que había interés de otros inversores, la gente empezaba, ya tuvimos segundas, terceras reuniones, ya empezamos a hablar más en serio. Y aunque parecía un poco trivial de que no sabíamos cómo nos iba a poder ayudar realmente Demoday, porque la mayoría de los inversores con los que hablábamos ya los conocíamos de antes, porque imagínense que conociendo una persona un día y están pretendiendo que en dos semanas, tres semanas le esté haciendo una oferta. Realmente hay que construir primero un vínculo, una relación para que lo conozcan y después se animen a querer invertir en uno. Pero lo gracioso es que las cosas pasaron opuesto a lo que pensábamos. De todos los inversores con los que hablamos, el que más se interesó fue el que nos conoció ahí. Y salimos a buscar Capital Semilla y nos estábamos ofreciendo una serie A. Con lo bueno y lo malo, porque cuando nos habíamos aceptado de que no estábamos para una serie A, porque sabíamos que hay muchas cosas que no podíamos responder, estábamos en la situación en la que teníamos que responder. Así que creo que todo el camino fue que pasara lo que uno no esperaba. Y lo más gracioso, estamos hace tres años y medio más o menos. como les digo, todo pasó de la manera menos pensada usualmente. Y ahora que estamos finalmente pudiendo conseguir inversión y realmente con una visión más global, ya estamos compitiendo con los jugadores a nivel global, no, no, nada de regional y es una industria que todavía está muy joven, así que no hay nadie a quien copiar, no hay nadie a quien seguir. Acá estamos ayudando a definir lo que va a ser esto. Y después de tanto esfuerzo y tanto tiempo, esto se siente solamente como que está recién empezando. Y creo que lo que nos permitió llegar hasta este lugar es un poco esa insistencia, esa probar, ser flexible, que creo que es algo que no hay que olvidarse, ¿no? Hay que poder superar las frustraciones. Así que eso es el mensaje que a mí me gustaría compartirles. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas puertas tocó? ¿Cuántos bicis tuviste que visitaron para poder llegar a lo que está pasando ahora? Pensamos era más o menos unos 50 y pensamos que eran muchos. Y me acuerdo que mucha gente decía nosotros hablamos con 100, 150. Así que hay que andar golpeando. Bueno, se puede yo creo, ¿no? Desde Guadalajara a Mountain View. Un aplauso. Gracias. Gracias, Nico. Gracias.